Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro nuevo webinar. Hoy vamos a hablar de liderazgo, la diferencia entre ser líder y ser jefe. Bien, vamos esperando un poquito que se van añadiendo más personas. Me encantaría saber de dónde sois. Svetlana, ¿podría poner de dónde eres? De Marbella, somos, nos conocemos. Qué bien, Svetlana, qué bien, que no te veo, lo siento. Sí, tengo la cámara un poco regular. Vale, 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 vale. Ok, Svetlana, pregunta, ¿qué es lo que te hizo? ¿Por qué te apuntaste a este webinar? ¿Qué es lo que esperas? Bueno, yo primero, por saber que tú lo haces muy bien y muy interesante. Y segundo, que el tema es actual para mí. Qué bien, ok, es algo que estás pasando en este momento. ¿Es algo en que te tiene que enfrentar el tema del liderazgo? Sí. Wow, ok, fenomenal. Bueno, entonces, mira, vamos a empezar porque te va a encantar. Va a ser muy bien, muy bien. Eso es lo bueno. Luego, al final, si te parece bien, ok, vamos a verlo. Me encanta. Si tienes alguna pregunta, por favor. Mira, es como siempre digo, no existen preguntas tontas. Las preguntas tontas son las que no se hacen. Ok. Venga, vamos a ver. Conmigo también va a estar María. Ok, María, preséntate. Hola, buenas tardes. Soy María Soprón y soy la asistente de mi líder. ¿Y qué le dice? Bueno, 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 sí. Ahí, bueno, con ella he podido. Ah, mira, hay más personas que van a entrar. Bien, venga, vamos a empezar. Aquí estamos. Bueno, como os he dicho, ¿no? El webinar de hoy es del título de Jefe al Líder. Ok, ¿se trata solo de mandar o inspirar y transformar? Mira, el liderazgo es la capacidad y la voluntad de conducir a hombres y mujeres a un propósito común y a un carácter que inspire confianza. Con eso, ¿qué quiero decir? Lo que hacemos nosotros como líderes, o si eres líder, es conducir personas, ¿no? Trabajar con personas hacia un propósito común, o sea, es un objetivo que tiene que ser común. Ok, todo tiene que salir ganando. Y lo que realmente es el liderazgo es responsabilidad. En el momento en que eres líder, te hace responsable de la vida de otras personas, ¿ok? El liderazgo no es nada más y nada menos. Para poderlo resumir en alguna palabra, es responsabilidad. ¿No, María? ¿Qué quería añadir con eso? Sí, totalmente de acuerdo, Michele. Yo he tenido la suerte de ser empleada y autónoma con varios líderes y jefes. Y, por supuesto, la diferencia es tremenda cuando es un líder que transmite liderazgo, es persona responsable de tu vida. fenomenal. Bien. Mira. Una de las claves del liderazgo, ¿ok? Es aportar cinco elementos a todos los proyectos, ¿ok? Imagina que tiene, imagino que la mayoría que estáis aquí tenéis un negocio inmobiliario, ¿ok? Entonces, realmente la clave tuya como líder de equipo, líder de un negocio o líder de una agencia, es decir, aportar cinco elementos a tu proyecto. O sea, uno, misión. Dos, visión. Tres, valores. Cuatro, creencia. Y cinco, la perspectiva. Recuerda que el líder es aquel que enseña el objetivo y el camino y ayuda a todo el mundo a llegar hacia el objetivo, hacia la meta, ¿ok? Por eso que tienes todos los equipos, todos los negocios, hasta el líder tiene que tener su misión, su visión, sus valores, sus creencias y su perspectiva. Bueno, vamos a ver qué son. Y eso, si lo vais a ver, lo tienen todas las empresas. Da igual, ¿vale? En qué tipo de negocio hay todas las empresas a nivel mundial. Si vais a ver en Google, ok, a ver cuál es la visión de Coca-Cola. ¿Cuál es la visión de Disney? ¿Cuál es la misión de Disney? ¿Cuál es? Vais a ver claramente cuáles son. Son marcadas, son específicas. ¿Por qué? Es como dice aquí, es el ADN, es el ADN del negocio, ¿ok? Los líderes deben estar atentos y aportar claridad a estos cinco asuntos. Aquí cuando hablamos de negocio, es fundamental. Si has creado un negocio, imagino por qué has creado un negocio para crecer, ¿no? Tú como líder tienes un objetivo, sabes hacia dónde quieres llevar este negocio. Ahora, ¿cuánto lo tienen claro los restos de tu equipo? Esto. No, se lo he dicho, ¿no? ¿Cuándo? Cuando le hiciste la entrevista y ya está. Y pretende que todo el mundo se acuerda. Mira, mi coach me lo dice siempre. Es, tienes que hablar de tu visión tantas veces hasta que todo el equipo lo vive y lo hace suyo, ¿ok? O sea, los líderes deben estar atentos y aportar claridad a estos cinco asuntos. O sea, la misión, ¿ok? ¿Cuál es nuestro propósito como negocio? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos en el negocio? Todos los equipos tienen que contestar a estas preguntas, ¿ok? Por ejemplo, puede ser una muy buena tarea. Y todo, por supuesto, empieza de la cabeza del líder, ¿ok? Tú como líder tendrías que tener también tu misión, tu gran por qué. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu propósito? ¿Y cuál es el propósito del equipo? ¿Y por qué estamos en el negocio? Visión. ¿Cómo se ven las cosas durante y después que hayamos alcanzado nuestra misión? O sea, una vez que hemos hecho, hemos cumplido con nuestro propósito, ¿cómo se ve nuestro negocio inmobiliario? ¿Cuál es el trayecto y el final que tenemos en mente? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo, no? Una cosa es el objetivo final y la otra es son las metas, ¿no? Las pautas para llegar donde tenemos que llegar. Y son muy importantes. Y eso lo tiene que hacer el líder. El líder lleva la visión. Y cuando hablamos de visión, recordar eso, que la visión del líder tiene que ser el más grande posible. Porque si algún miembro del equipo tiene una visión más grande del líder, te puedo asegurar que se va a ir. Así que como líder estás obligado a crecer constantemente. Porque si en el momento en que para de crecer, es el momento en que tu negocio va a cerrar. Valores. Ok. Y os puedo asegurar que en un negocio inmobiliario estos son fundamentales. No se recluta solo por capacidad. Se recluta también por valores. Cada equipo, cada negocio tiene que tener claro cuáles son nuestros valores. Qué es lo más importante para nosotros. Qué es lo que valoramos. Ok. Cuál es el porqué que subaje detrás de nuestro negocio. Y cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué ocurre, María, si en un negocio tenemos un talento? Imagínate un comercial fantástico, ¿no? Que a base de hacerte venta, lo que sea. Pero por alguna razón no comparte los valores. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Danos un ejemplo. Mira, seguramente este comercial se irá porque él puede aportarte de traer dinero al equipo a corto plazo para largo plazo. Si los valores no son los mismos valores del equipo, habrá problemas y tendrá que seguirse. Pero nosotros lo sabemos perfectamente que cuando tú me has hecho la entrevista hace años, yo no tenía esta capacidad, esta formación que tú necesitabas como administrativo al momento. Pero me contrataste realmente por valores. Y lo que vemos, años después, seguimos trabajando juntos. Exactamente, exactamente. Lo que queda es que cuando vas a hacer un reclutamiento, ¿no? En la fase de la entrevista con un candidato, tener claro cuáles son los valores de esta persona. Hay alguna pregunta que se pueden hacer. Porque, mira, tiene que calcular que con estas personas en tu equipo vas a compartir ocho horas como mínimo. ¿Ok? Es como una relación. Probablemente vas a pasar más tiempo con los miembros del equipo que con tu misma pareja o con tus mismos hijos. Ahora, estarás de acuerdo que, ¿qué es lo que une a ti con tu mujer o a ti con tu marido? Los valores. ¿Sí? Sois distinto, pero tenéis los mismos valores. La razón es por qué nos unimos, ¿no? Es la cultura, ¿ok? Que es fundamental. Por eso que es importante que tenéis los mismos valores. No tenéis que ser iguales. Todo lo contrario. Siempre digo, mira, un equipo es como una mano y todos los dedos son distintos. Pero todos, ¿vale? Están conectados a los valores, a la cultura, a la misión y a la visión. Pero cada uno tiene una función distinta. Miquel, si te parece bien, vamos a hacer un ejemplo sobre los valores, ¿no? Porque, hablando así, a lo mejor no se entiende. ¿Cuál es, por ejemplo, uno de los valores tuyos como el equipo? El crecimiento, ¿no? Por ejemplo, uno de los valores. ¿Y qué significa si, como te has dicho, entra un, vamos a decir, un comercial, por ejemplo, ¿no? Fantástico, capacitado, increíble. Pero dentro de sus valores no hay valor de crecimiento. O sea, él piensa que ya sabe todo, ya es bueno, no quiere crecer, no quiere más formación, no quiere asistir a más webinars, no quiere, está cómodo. Entonces, ¿qué pasa? En el momento tapa el agujero, puede traer dinero, pero si el equipo, el líder, quiere crecer, porque el valor es crecimiento y este dicho comercial no, él siempre se quedará en su nivel. Y al final el equipo va a crecer y él tendrá que irse, ¿cierto? Exactamente, ¿no? Si uno de los valores de ti mismo puede ser mío, uno de mis valores es el crecimiento, ¿no? Es súper importante en todos los aspectos. Por supuesto que la persona que me rodea tiene que estar detrás y tiene que tener el mismo valor de crecimiento. Como bien ha dicho, mira, puedo contratar a una persona que sabe más que yo en este momento. Pero por el simple hecho que para mí el valor del crecimiento es fundamental. Todos los días estoy aprendiendo, todos los días quiero crecer, quiero ser más grande, quiero ayudar a más personas, quiero tener un negocio más grande, llegar a un punto tal donde voy a llegar al mismo nivel de esta persona y lo voy a superar. Y si esta persona no comparte el mismo valor que tengo yo, ¿vale? Que es crecimiento, se va a quedar atrás. Y va a ser un freno. Por eso es importante los valores. Otro valor puede ser la humildad, ¿no? Ser humilde, ser íntegro. ¿Ok? Para mí el dinero no es todo. ¿Ok? Para mí es fundamental. Entonces ser humilde es más importante. Lo siento, acabo de entrar. Creencias. Un segundo voy a poner en silencio. ¿Cuáles son las reglas y las directrices que seguimos mientras trabajamos juntos? ¿Ok? ¿En qué creemos? Oye, todos tenemos creencias. Somos el fruto de lo que pensamos. Tanto en bueno que en malo, ¿no? Sabemos que hay creencia positiva, creencia negativa, creencia limitante. Entonces, ¿en qué creemos? ¿No? Cuando creemos un negocio, cuando somos líderes. ¿Qué creemos? ¿Cuáles son las directrices en que creemos? Cinco, la perspectiva. Hombre, si sabemos dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo, también tiene que ser claro cuál es nuestra situación actual. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? ¿Cuál es la realidad? ¿Vale? De dónde estamos ahora. O sea, no vivimos en el mundo de lo unicornio, ¿no? Tenemos que tener siempre perspectiva de dónde estamos. Ah, no, todo fantástico, todo bueno. No, no, hay que tener perspectiva. Entonces, estos cinco elementos son fundamentales en todos los equipos, ¿ok? El líder está siempre pensando, comunicando, reforzando estos puntos, ¿ok? Es su responsabilidad de un líder. Constantemente hablar de la misión, de la visión, de los valores, de las creencias, ¿vale? De la perspectiva. Constantemente. ¿Y cuándo se hace? Especialmente durante las reuniones. Antes de cada reunión, como equipo tendrías que tener una reunión semanal, por lo menos. El líder siempre habla, comunica a dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, objetivo, cuál es, cómo será el negocio cuando hemos terminado, o sea, la misión. ¿Cuáles son nuestros objetivos a corto plazo, ok? ¿Qué necesitamos conseguir? Por ejemplo, para poder llegar a dónde queremos llegar, la misión, ¿no? Necesitamos hacer X número de venta a final de mes, en seis meses, en un año. ¿Cuánto nos queda? ¿Vale? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Los valores. ¿Qué reglas o estándares vamos a seguir? Las creencias y dónde estamos ahora, la perspectiva. Cuidado, estamos hablando también de accountability de aquí. Ahora, tu negocio, ay, perdona. Tu negocio necesita liderazgo. Entonces, sigo la fórmula, ¿no? Que hemos visto del MVVCP para proveer la dirección a tus personas claves. Si tú no le das una dirección a las personas que están en tu equipo, irán como patos mareados. Llegan a la oficina. Bueno, y hago, no lo sé. No, hay que tener claro cuál es la visión, cuál es la misión. Para que todo el mundo vaya remando en la misma dirección. Imagínate tu negocio como si fuera un barco, ¿no? Y cada uno tiene un remo. Hay que dar una dirección. Hay que decir dónde vamos. Si no, uno empieza a remar por la parte, el otro rima por la otra parte, el negocio no va a ir a ningún lado. Y es tu, ¿vale? Es tu, digamos, responsabilidad como líder hacerlo. Entonces, la responsabilidad sobre la persona consiste en cómo tú les ayudas a que crezcan y alcances los estándares establecidos por ti. Ok, lo que te quiero decir es, tú como líder eres responsable a que las personas que están en tu equipo crezcan. Y, por supuesto, en el crecer alcances los estándares establecidos por ti. O sea, tú tienes que ayudar a que ellos crezcan dentro de tu visión. Eso es liderazgo. No estamos hablando de mandar. ¿Qué es el liderazgo? Mira, vamos a hacer. ¿Qué es lo que hace que una persona quiere seguir a un líder? ¿Por qué la gente obedece regañadiente a uno mientras que a otro le sigue apasionadamente hasta el fin de la tierra? Venga, vamos a hacer esta pregunta. ¿Por qué a alguno le siguen así? Mientras a otro, wow, son inspirados y van a hacer exactamente lo que dicen. Venga, Nora, a ti te toca. Hola, hola a todos. ¿Por qué sigue? Porque sienten empatía. Sienten que esa persona ha alcanzado algo que yo quiero alcanzar. Y me está dando valor, ¿verdad? Me siento que definitivamente me está dando valor. Siento que siguiendo a esa persona, yo me estoy, por decirlo así, estoy alcanzando también mis metas. Voy en rumbo a hacer y realizarme, ¿verdad? Qué bien. Has utilizado dos palabras que quiero hacer. Porque esta persona ha alcanzado algo que yo quiero alcanzar y está dando valores. Ok, fíjate que lo vamos a ver después. Se lidera con el corazón. Ok. Y ha alcanzado algo que yo, él lidera, lidera con el ejemplo. Mientras el primero, lo que han visto, el jefe lidera con la boca. El jefe te dice. O impone cosas que la gente no quiere seguir. Exacto. Es como el jefe de etua. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que diferencia? Ahora esto, cuidado. ¿Qué es lo que diferencia a los líderes teóricos de los líderes exitosos que dirigen con efectividad en el mundo real? Ok. Aquí hablamos de líderes teóricos y líderes exitosos. Los que ponen sus palabras en acciones. Vale. Los exitosos. Vale, ok. ¿Y qué más? ¿Qué hace un líder exitoso frente a un líder? Ok. A mí me encanta eso. Lo escuché una vez de... Creo que fue John Maxwell que hizo el ejemplo, que lo explicó. Dijo, imagina tú el entrenador de las elecciones de tu país. Ok. Aquí, creo que somos minoritarios españoles. Tampoco yo soy español. Vamos a poner las elecciones de España. Vamos. Que es muy, muy fuerte, ¿no? Es muy competitiva, lo que sea. Oye, tiene muy buenos jugadores. Y es el mejor equipo que hay en el mundo. Estamos ciertos que cuando el seleccionador selecciona, selecciona a los mejores jugadores españoles. Hombre, son muy buenos. Han ganado la Copa del Mundo, la Eurocopa y todo lo que sea. Bien. Imagínate tú que el entrenador es uno de esos entrenadores, un líder, ¿no? Carismático. Que cuando llega ahí en el vestuario, le habla. Los jugadores lloran. Se siente energizado. Todo lo que le dicen lo tenemos que hacer para la patria, para la familia, para los niños. Porque cuando vamos a ganar, le pone la misión, la visión. Porque somos buenos. Porque lo creemos. Porque lo podemos hacer. Porque, bueno, todo lo que sea. Le pone todo el MVP. Venga. El equipo va a jugar y pierde 4 a 0. Segundo partido, igual. Los jugadores entran dentro, lo que sea. Se sientan animados. Vamos. El entrenador tiene un carisma increíble. Llegan adentro y los jugadores pierden otra vez. 3 a 0. Ok. El entrenador es buen líder. Lo que quiero decir. El carisma hace buen líder. ¿Qué es Nora lo que hace un buen líder también? Demostrar sus propios éxitos. Exacto. Los resultados. Los resultados. Porque muchas veces, ¿sabes? Eso es una creencia limitante que tenemos nosotros. Que decimos, yo no puedo construir un equipo porque no soy una persona carismática. La gente no viene a trabajar conmigo. Cuidado. No se trata de carisma. El carisma, uno aparte se aprende. Lo que realmente hace un líder son los resultados. Hay muchos ejemplos de líderes que no son carismáticos. Lo siento. Yo. En realidad, ¿habéis visto alguna vez Jeff Bezos? ¿No? El dueño de Amazon. Ya. Nora, si no lo has visto, ¿por qué no es carismático? A mí me habla más una película de Mel Gibson que está peleándose en la... Jeff Bezos. ¿Qué es Jeff Bezos? ¿Qué es Jeff Bezos? Exacto. ¿No? Mira. Elon Musk. Es carismático cuando habla. No sé si habéis seguido alguna vez alguna ponencia suya. Vamos si no hace errores cuando habla. Y se bloquea y... ¿Sabes? No es uno de esos que dice... ¡Wow! ¿Sabes? Yo qué sé. Obama. Obama era carismático. Sí. Obama cuando hablaba sabía hablar. Martin Luther King. Sí, que eran buenos oradores. Ok. Ahora quiero decir. Jeff Bezos no es un buen líder. ¿No? Elon Musk no es un buen líder. Ok. Con eso, ¿qué quiero decir? Que le te digo aún más. Cuando yo eché la entrevista contigo, me moría de ganas de trabajar y seguirte, pero al mismo tiempo tú me dabas un poco de miedo. En serio, creo que los primeros tres meses, cuando tú te acercabas a mi mesa, me daba dos pasos para atrás. Gracias. Ay. Bueno. La respuesta está en la calidad del carácter de la persona. Ok. La que se pueden trabajar. Con eso quiere decir que el liderazgo no es algo innado. O sea, el hecho, mira, es un líder innado, ha nacido para ser líder. No. El liderazgo, como muchas cosas, se aprende. Ok. Se aprende a hacerlo. Hace falta intencionalidad, por supuesto, en ponerse ahí y aprenderla, si se puede aprender. Nadie ha nacido siendo líder. Porque hay alguien que decía, bueno, el niño, este tres meses, un líder innado, vamos, ya se ve como. No. Se aprende. Todo se aprende. Ok. Entonces, mira, el liderazgo tiene mucha faceta. Respeto. Ok. Experiencia. Fortaleza emocional. ¿Vale? Tiene una inteligencia o estudia o desarrolla la inteligencia emocional. Habilidad para el trato con las personas. Porque recuerda que el liderazgo es así a persona, no así a cosas. Trabaja con persona. Entonces, tiene que tener estabilidad para el trato con la persona. Es una persona disciplinada. Tiene que tener visión. El líder no tiene visión. Si no indica la dirección, ¿dónde va la gente? Ok. Inercia. O sea, es una persona activa. El líder lo ve. Es una persona activa. Y, por supuesto, siempre busca oportunidad. Y siempre ve oportunidad en todos los aspectos. Ok. Entonces, si quieres liderar a los demás, lo primero que tienes que hacer, tiene que liderarte a ti mismo. Es lo primero que uno tiene que aprender. Si quieres liderar a los demás, primero lidera a ti mismo. Porque, como ha dicho bien Nora. Porque han alcanzado algo. Por eso que te siguen. Entonces, si tú no se lidera con la boca. Si lidera con el ejemplo. Y eso es exactamente lo mismo que ocurre cuando tú eres padre. Si tú a tus hijos le dices que no tienen que robar. Y luego, en frente de ti, yo que sé, cuando te dan un cambio y se han equivocado y te han dado más cambio y tú no se lo dices. ¿Qué le estás diciendo a tu hijo? Que robar está bien. Tu boca le dice que no tiene que robar. Tus acciones hablan de lo contrario. En uno de los ejemplos de liderazgo, exactamente ser padre. Se educa con el ejemplo, no con la palabra. Y guarda caso, los hijos hacen exactamente lo que ven que hacen los padres. No lo que le dicen que tienen que hacer. Exactamente lo mismo con el liderazgo. Entonces, la primera persona que tienes que liderar es a ti mismo. Si quiere cambiar lo demás, cambia a ti mismo. Es la única cosa que puedes hacer. Me encanta. No podemos controlar lo que no podemos controlar. Lo único que podemos controlar son dos cosas. Como yo pienso y mis acciones. Así que si quiere liderar, empieza a cambiar a ti mismo. En el liderazgo, las cosas surgen y caen. Verdaderamente, el liderazgo se desarrolla desde adentro. Si puedes llegar a ser el líder que debes ser dentro de ti, serás capaz de convertirte en el líder que quieres ser fuera de ti. La gente quiere seguirte cuando esto sucede. Será capaz de enfrentar cualquier cosa en este mundo. María, ¿qué quieres añadir? Es fantástico y es totalmente cierto. Porque al final, la gente te va a querer seguir. Te seguirá hasta el final del mundo, ¿cierto? Totalmente. Mira, yo muchas veces cuando hablo con gerentes, ¿vale? Me dice, Miguel, mira, me encantaría que haría coaching o formaciones a mi equipo. Y te puedo asegurar que el 99% del problema del equipo es exactamente el mismo problema que tiene el gerente. Pero nosotros somos muy buenos en ver los fallos nuestros en las acciones de lo demás y no en el nuestro. Ellos siempre le dicen, ¿quiere cambiar tu equipo? La primera persona que tienes que cambiar eres tú. Mira, yo tengo dos cursos. Uno es con coaching uno a uno y el otro es con equipos. Los agentes a los cuales hago coaching al gerente tienen muy buenos resultados. Los agentes a los cuales el gerente no quiere hacer coaching, no quiere formarse, pero obliga a los agentes a hacer coaching en el resultado inferior respecto al otro. ¿Por qué? El coaching es el mismo, las acciones son las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Es el ejemplo. Si mi líder no cree en la formación, si mi líder no cree en el coaching, ¿por qué debería hacerlo yo? Si mi líder no se esfuerza, si mi líder no quiere ir a una ciudad de captación, si mi líder no quiere hacer generación de leads, ¿por qué debería hacerlo yo? Fíjate cuánto es importante tus acciones frente a lo que tú dices o quieres que los demás hagan. Entonces, enfoca tu propio liderazgo desde adentro hacia afuera y deja que tus acciones hablan por ti. Los líderes son efectivos por lo que son interiormente, por las calidades que lo hacen personas. Para llegar al más alto nivel de liderazgo, las personas tienen que desarrollar estos rasgos interiormente. ¿Quiere añadir algo, María? Mira, yo creo que estamos ciertos de que cualquier cambio empieza siempre desde adentro. En el momento cuando tú decides que quieres crecer, tomas esta decisión y empiezas a crecer, es cuando cambia tu exterior. Como te has dicho bien, cuando empiezan a cambiar los líderes, muchas veces ni siquiera hace falta formación a los agentes, ya empieza el cambio en todo el equipo. Mira, yo tengo, puedo hacer un ejemplo. Mira, tengo realmente un líder de equipo que ha empezado a hacer coaching conmigo y hemos empezado a construir el equipo. Tenía duda que el equipo no le iba a seguir, que no quería, que no iba a hacer formación, etcétera, etcétera. Que decía, siempre han tenido problemas anteriormente, que no quería hacer formación, que no creía en la formación. Y son los mejores, casi los mejores que tengo yo en mi grupo. ¿Y eso por qué? Sin saberlo, el líder ha liderado con el ejemplo, porque él comprometiéndose, haciendo coaching conmigo, el otro cogió el ejemplo y está marchando de una manera, vamos. Me está quedando sorprendido. Es fantástico verlos crecer, porque todo el mundo crece de la misma manera. Todo el mundo está comprometido ahora hacia la visión, hacia la misión, comparte los mismos valores. ¿Cómo es el liderazgo? Los líderes influyen en la persona, mientras que los gerentes manejan operaciones con excelencia. Inclusive empresarios no son necesariamente líderes. ¿Verdad, María? Sí, totalmente. Y mira, por experiencia también del mundo inmobiliario, como he dicho antes, he tenido jefes y líderes. La diferencia entre un jefe y un líder es tremenda, porque el jefe siempre manda, controla y regaña. Mientras el líder es la persona que te guía. Yo me acuerdo que cuando he hecho la entrevista contigo, tú lo que me preguntabas no es lo que yo sé que puedo aportar, qué es lo que yo quiero y cómo trabajando juntos podemos conseguir mis objetivos dentro de objetivos del equipo. Porque, por supuesto, un líder ve que una persona, si tiene objetivos grandes, si le das oportunidad, va a conseguir objetivos grandes del equipo y los suyos. ¿Y por qué no? Por eso hay muchos empresarios que lo único que quieren es todo para mí, tapo los huecos que tengo en mi equipo no con talento, simplemente para tapar el agujero, y nunca van a ser los líderes, siempre serán los jefes. Hay una frase que me encanta que es, tienes el equipo o el negocio inmobiliario que te mereces tener. ¿Ok? Tienes el negocio inmobiliario o el equipo que te mereces tener. Y otra frase que me encanta aún más, todas las veces, ¿vale?, que te quejas de tu equipo, la primera persona a la cual deberías mirarte es tú en el espejo. ¿Estoy siendo buen líder para ello? ¿Estoy haciendo todo lo posible para que todos estemos creciendo? ¿Qué puedo hacer yo más para que todo el mundo pueda conseguir llegar a esta visión que tenemos? ¿Ok? El liderazgo requiere planificación y una capacidad para ejecutar lo planeado. Si tienes una visión, tienes que tener también un plan para cómo llegar. O sea, tener una visión no es un sueño. Un día, me encantó, todos tenemos sueños, todo, todo. ¿Sabéis por qué? Porque soñar es gratis. Soñar es gratis. Todos soñamos. Es un poco lo que realmente luego crean un plan y están dispuestos a ejecutarlo. ¿Ok? Soñar es fácil. Todos deseamos lo mejor. Todos queremos ser juzgados por las buenas intenciones, poco por nuestras acciones. Los líderes están conscientes de que personas lo siguen. Por ello, no pueden darse lujo que no pensar bien el futuro. Marika, ¿qué quiere decir esto? Los líderes sabemos perfectamente que la motivación es un lujo. No podemos estar siempre motivados. Todos los dicen. Es cierto, es un lujo. Un día tienes esta musa, esta motivación y a lo mejor otros cinco días no la tienes. Pero el líder no puede permitirse este lujo de esperar cuando estará motivado o no. Ellos, los líderes siempre piensan bien el futuro. Siempre hacen planes. Como tú has dicho muy bien, un objetivo sin plan es un sueño. Nunca lo vas a conseguir. Es la diferencia, creo, de un buen líder y un jefe. Un jefe quiere conseguir algo, estaría bien, pero no es un plan de ejecución. El líder sí. Bien, otro punto. El líder tiene y sabe manejar la información. Por sí solo, el conocimiento no hace al líder, pero sin él nunca podrá hacerlo. Eso me encanta. ¿Qué quiero decir? Un buen líder se forma constantemente. Necesita manejar la información. Pero cuidado, lo que dice aquí es, por sí solo, la formación, ok, no hace al líder. O sea, no es porque lo sabe o te vas a 20.000 a curso, con eso eres un buen líder. No es así. Porque lo que es un buen líder, amo, eso son las acciones. Oye, yo veo, voy a congresos y voy a algunos cursos de formaciones y veo siempre los mismos líderes o los mismos gerentes que están ahí pegando al mismo curso de captar en exclusiva. Una, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Yo creo que se saben hasta las palabras de memoria, ¿no? Como yo las películas de Disney que veía con mis niños, que me las sabía porque me las veía ocho, veinte veces al mes. Y aún así, no ponen acción. Así que, no es la formación que hace un líder. Pero aún así, no vas a ser un buen líder si no te formas. O sea, la formación la tienes que tener, sí o sí. Tiene que estar, ¿vale? Para ser. O sea, un líder que no se forma, como he dicho yo, un líder que no crece, ha creado una sentencia de muerte en su negocio. Otro punto importante del liderazgo, y eso me encanta. Si cometes errores y no lo admites, comenzarás a socavar la confianza. Recuerda que la gente te sigue por tus acciones, por lo que sea. Inspira. El líder inspira. Es algo que también noto muchísimo. Un buen líder admite, he fallado, he hecho errores. Porque sabemos claramente que, uno, nadie ha conseguido el éxito sin fracassar. No es un camino de rosa y, oh, mira, más fácil. Todos soñamos con una vida a cuesta arriba, ¿vale? Pero lo que tenemos son hábitos a cuesta abajo. No tiene sentido. No, queremos una vida a cuesta arriba, pero tenemos una vida a cuesta abajo. Y eso es importante. Los líderes, cuando cometen un error, no tienen miedo en pedir perdón. Los líderes no son perfectos. Todo lo contrario. El líder hasta da el ejemplo de cómo fracasa, de cómo sale del fracaso. Eso es liderazgo. El líder da el ejemplo también cuando se hacen los errores, cómo se sale de un error, cómo se pasa de un fracaso. No es perfecto. Todo lo contrario. El jefe nunca admitirá que hace un error. ¿Sabéis por qué? Porque tiene miedo. Porque tiene miedo que si admite que ha hecho un error, la otra persona puede pasar por encima. El líder no le interesa. El líder tiene una visión. Inspira. No está ahí para manejar. No maneja a personas. Eso es management. Manage people. ¿Ok? El líder inspira. Yo hago mi trabajo. Lidero a mí mismo. Hago lo posible para crecer. Las personas que están pegadas a mí van a trabajar conmigo. Y yo me haré último para hacer así que todo el mundo alcance el mismo objetivo. El liderazgo no es llegar primero al final de la carrera. El liderazgo es esperar que todo el mundo y ayudar que todo el mundo llegue al final de la carrera. ¿Quieres añadir algo, María, sobre esto? Sí, yo creo que el momento cuando tú me conquistaste como líder totalmente era cuando hace unos años hemos tenido un pequeño malentendido en el equipo y nadie lo esperaba porque era una tontería con transacción. En el final Michele ha pedido perdón a todo el equipo diciendo que él ha sido un error de no comunicarse bien con nosotros. Y me acuerdo las caras de todos. ¡Wow! Es imposible, ¿no? Es como que encima en vez de regañar, reconoce y pide discurso. Bueno, esto era hace unos años ya y me acuerdo que era la primera vez en toda mi carrera cuando entendí cómo es un líder de verdad. Ok, soy campeón en errores, para que lo sepáis. Llevo mucha copa y medalla. Ok, otra cosa, tomando decisiones sólidas, admitiendo tus errores y colgando a tus seguidores por encima de tus intereses personales. Así, solo así puede desarrollar el respeto. Cuidado, el respeto no es el miedo. El jefe incude miedo. El líder incude respeto. Ok, cuidado, no confundir respeto con miedo. Porque es como el perro. Si el perro te respeta, te respeta siempre. Si el perro tiene miedo de ti, en el momento en que le da la vuelta, te va a morder. Es exactamente lo mismo. El jefe no incude respeto con el miedo. Y la verdadera medida de tu liderazgo es la influencia. ¿No? Bien. Muchos líderes nos ven el valor en generar otros líderes. Que es fundamental. Un líder, el objetivo número uno de un líder es generar otros líderes. Y muchos incluyen, empujan a otro hacia abajo para mantenerse arriba, ¿no? Aquí tengo que estar solo yo y tú no te puedes permitir. ¿Por qué? Porque tienes miedo que a ver si va a lucir más que yo. Entonces te voy a hacer ombra. ¿Cuánto ocurre esto? Cuando el líder ha tomado la decisión que no quiere crecer. A mí me encanta porque, mira, muchas veces la gente me dice, Oh, lo que más valoro de ti, Michele, es que eres tan generoso. Vamos, que estás dando un webinar, que lo dice todo, ¿no? Comparte todo con todo el mundo. Yo pienso, no hay nada de ser tan valoroso. ¿Por qué? Uno, cada vez que yo doy una formación y doy un webinar, lo que realmente está aprendiendo más en este momento soy yo. Entonces, mira, ganado, ganado. Dos, entre lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que tú entiendes, lo que tú haces, se ha perdido muchísimo. Y tres, yo cada día aprendo y crezco y me formo. Entonces, realmente, si tú como líder estás enfocado en liderarte a ti mismo, nunca tendrás el problema si los demás quieren crecer. Todo lo contrario. Además, si tú quieres un negocio que quiere crecer, estás obligado a crear otros líderes. Y hemos visto líderes significa responsables. ¿O quieres tener una guardería? Depende, ¿ok? Hay muchas personas que es lo que quieren, porque así me siento importante, ¿no? Que todo el mundo viene. Ah, a mi comprador me dice esto. Ah, el vendedor me ha dicho. O sea, tú te sientes importante porque ahí te traigo la solución aquí, la solución es para allá. Así nunca vas a crecer. Lo que tienes que hacer es ayudar a las personas, ¿vale? A responsabilizarse. Porque tiene que enteventizarse. Porque si tiene que estar pendiente de ti el negocio, ¿qué va a ocurrir el día que no vas a estar? Entonces, tú estás obligado a ayudar a las personas con la humildad, enseñando que se puedan hacer errores, que no pasa nada, por hacer líderes de su propia vida. Porque tu negocio va a crecer solamente si vas a tener líderes. Porque si vas a tener personas que necesitan de ti, tu negocio nunca va a crecer. Así que esfuérzate en crear otros líderes, ¿ok? Y esfuérzate en liderar a ti mismo. Enfócate en crecer. Piensa en ti que tú vas a ser el mejor. Y tú vas a ver que todo lo demás te van a seguir. ¿Quiere añadir algo, María? Yo estoy más que de acuerdo con esto, es cierto. Y está bien, es normal, ¿no? Porque sabemos perfectamente que hay dos tipos de negocios, dos razones por qué la gente y los agentes inmobiliarios creen equipos. O por lujo o por crecimiento. O sea, por lujo o por hobby diría yo. O por crecimiento. Porque algunos quieren crecer, quieren conseguir más y por eso creen equipo. Y tienen que crecer, hacer crecer otros líderes. Porque el fin que el negocio crezca, crezca aún más. Necesitan más y más líderes. El fin es, ¿no? Como el sueño de todo el mundo, de salir del negocio. Al final, de dejar que el negocio funcione ya sin ti. Y cuando creen el equipo por lujo o por hobby, es porque o quieren sentirse importante. Oh, mira, yo soy. Y está bien, no pasa nada. Todo puede ser. Pero en este caso no pretendes de ser líder. Crece el negocio por hobby porque quieres sentirte que tienes un asistente o dos, que tienes un par de comerciales y que eres jefecito. Y no pasa nada. Pero no eres el líder y no esperas que las personas te van a seguir. Recuerda, María, cuando a los tres meses te quería despedir, ¿no? Hombre, era normal. Ok, por un lado mío, yo quería siempre que... Hombre, también me hacía sentir importante que las personas acudieran a mí. Oye, ¿cómo tengo que hacer eso? ¿Cómo tengo que hacer lo otro? ¿Cómo tengo que hacer eso? ¿Cómo tengo que hacerlo? Hombre, si te piden consejo significa que eres importante, ¿no? Entre comillas. Eres inteligente. Exacto, no, hombre. No pedirían consejo a ti si fueras el último. Pero también, ¿qué ocurre? Cuando tú acostumbras a todas las personas a ser ti, no vas a tener una vida. No vas a crecer. Y es normal que María estaba acostumbrada así. Pero entonces yo, ok, ok, para. Y te dije, ok, María, de acuerdo, creo que empezamos a hacer un evento. Y te dijo, María, tienes que crear un evento. Y no le dije nada más. Y tú, María, ¿qué me dijiste? ¿Qué evento? ¿Para quién? ¿Con quién? ¿Cómo? El presupuesto. Miles de preguntas. Y la respuesta de Miquelia era, quiero este fin, este evento, es la fecha, hazlo. Ok. Y me acuerdo, María me preguntó, ¿qué he hecho de malo? Y Miquel te dijo, solamente pago y tú hazlo. Sí, sí, Silviana, exactamente. Me lo imagino, no lo sé. Sí, sí. Ok. Y María, ¿te acuerdas cuando te dije que tenía que ir a notaría? El peor día de mi vida. Ahora adelante, María, tú vas a notaría con, a cerrar la notaría. María, nunca le he hecho. ¿Por qué? Y si vamos, y si va a fracassar, y si te hago perder dinero, y si por culpa mía se pelean y perdemos dinero de commissione, y si el negocio se va. ¿Qué te dijo, María? Por favor, que esto ocurra lo antes posible, porque entonces sí que has aprendido. Y me acuerdo que cuando he hecho un error en notaría, meses después tú me has dicho, ¡por fin! Ya estabas tardando tiempo en hacer error. Como líder, tienes que permitir que hagan errores. Tienes que permitir. Porque lo único, perdón, así funciona para ti, o tú crees que has hecho todo bien. Si hasta que no, si hasta que estare con el miedo, hago el error, hago el error, lo vas a hacer. Entonces mira, mejor que lo hagas, quítalo, le he hecho el error. Bien. Lloramos dos minutos y empezamos otra vez. Pero si estamos toda la vida, y si lo hago mal, y si me funciona mal, y lo que sea, ojalá que te haga el error lo antes posible, empezamos ya. Tienes que permitir hacer errores. Es la única manera para crecer. Porque yo no quería ir a notaría. Me hacía perder el tiempo. Ahí esperando las cosas. El oficial de notaría, que no hay papel, que lo que sea, no tengo el caso. Cuatro o cinco horas. Además, yo no tengo ni la paciencia. Entonces, ya que está, pago María, que vaya María. Tanto que cambia. Que voy yo, que vaya ella. ¿Qué cambia? Sí, la fotografía no la hace conmigo. ¿Y qué? ¿Qué me importa a mí de la gloria, de la cosa? ¿Qué hago yo? He ayudado a vender. Que luego que la fotografía lo hace con María mejor, es más guapa además. Por cierto, Miquel, después de que he hecho este error en notaría, ¿tú sabías algo sobre notaría? Últimos años. ¿Cuándo era? No me interesa. No, no, lo siento. Lo hace fenomenal, lo hace muy bien, mejor que yo. Entonces, mira, para dirigirse a ti mismo, usa la cabeza. Y para dirigir a lo demás, usa el corazón. Así conectas, creas la lealtad y tu visión se convierte en las aspiraciones de las personas. No, María, ¿cuál es la razón por qué te uniste al equipo? ¿Por mi gran capacidad organizativa? ¿Por qué? Ok, tienes que saber que cuando Miquel me ha hecho la entrevista, antes de hacer la entrevista, el mismo día Miquel se presentó dos horas y media más tarde. Y yo sinceramente le estaba esperando para decirle en la cara de que, mira, lo siento, ya no vamos para ningún lado, no quiero hacer la entrevista, porque es, vamos, ¿quién se presenta dos horas y media más tarde? Pero Miquel me ha dicho de corazón, me ha dicho, ¿ves por qué necesito un asistente? Soy terrible, no me sé organizar, te necesito. Y le dije, oye, María, no tengo ninguna idea de cómo se lleva un negocio inmobiliario. La primera vez. O sea, aquí estamos todos al mismo nivel, ¿no? Fue claro. O sea, no te dije, oye, mira, que tenemos, no tenemos nada. Pero había el desierto, no había nada. No es que tú dices, joder, mira, bien, con el grande Miquel Edisein. ¿Grande de qué? Grande en errores y mal organizado, no tenía tiempo, ¿no? Te he dicho, ni agenda, ni nada, no era un caos. No tenías visión y la actitud. La única cosa era la visión, ¿no? Te quedaste por la visión. Visión y valores. ¿Y por qué te quedaste en todo este tiempo? Porque la visión no cambiaba. Me acuerdo, hace cuatro años en la entrevista tú me has dicho, mira, mi visión es tal, ahora vamos a vender los inmuebles. Puede ser, no lo sé, la vida es sorprendiente. A lo mejor vamos a vender bolígrafos, pero la visión no cambia. Sí. Dijo, y a lo mejor un día venderemos bolígrafos y no venderemos inmuebles, pero la visión es siempre la misma. Es ayudar a la persona, que la gente que va a estar en negocio va a tener una vida que merece la tener, va a inspirar a la persona, va a trabajar a nivel internacional. La visión y la visión no han cambiado en todo este año. Y también otra cosa, María. ¿Por qué todavía sigues? En el sentido, o sea, también eso, la gente se queda, ¿por qué? Por valores. Vale. ¿Y qué más? Porque estamos consiguiendo los objetivos. Exacto. Cuando tú hablas de la visión constantemente, la gente lo vive, es cuando la gente se queda contigo. Por supuesto, porque cuando hablas de la visión, vemos, entre comillas, el final, y también tenemos un plan. A metas. Metas. Que cuando las conseguimos, es como medimos que estamos en el camino correcto hacia nuestros resultados. Porque podemos decir que la visión será el martes, y seguimos en Marbella. ¿Cómo podemos saber que estamos acercándonos a esta visión, no? María, ¿cuánto? Ok, para que sepáis, nosotros tenemos varios cursos. Moneymaker, tenemos el curso de asistente. El curso de asistente, realmente, ¿cuánto fue que tuvimos la visión de darla? ¿Cuándo lo queríamos dar? Ajá, la visión. 2020. Ok. ¿Y cuándo lo traducimos en dos idiomas? 2019. Y lo empezamos a dar en 2021. ¿Veis cómo veis? O sea, era parte de la visión. Y se ha cumplido. Moneymaker era la visión del 2021. Enero del 2021. Y se ha cumplido en 2022. Esto es. Esto es. Visión. Bien. Tienes que tener un mentor. Ok. Todos los líderes tienen un mentor. ¿Cuál es la diferencia entre un mentor, un coach o un formador? Ok. Un formador te da información. Ok. No por eso significa que tiene que haber hecho estas cosas. Ok. Pero es una persona que sabe dar formación. Un mentor es alguien que ha tenido experiencia, que ya ha pasado por este camino y puede darte soluciones. El coach no tiene nada que ver con los dos, porque el coach ni te da información. Todo lo contrario. El coach te acompaña, pero sí se hace responsable del resultado. Ok. Pero la gran mayoría de los líderes tiene como mentor a otros líderes. Nadie consigue el éxito solo. Recordar esto. Nadie consigue el éxito solo. Todo para conseguir el éxito necesitamos otras personas. Todo cuando queremos crecer, queremos cambiar algo, necesitamos ayuda. También es cierto una cosa. Nadie fracasa solo. También el fracaso estás rodeado de personas. Entonces, guida siempre la persona con la cual te rodeas. Los mejores mentores son líderes con experiencia. Tú solo puedes dar a otros lo que posees. Ok. Entonces, busca de un mentor. Alguien que lo ha hecho antes de ti. Que pruebe, que te haya enseñado lo que ha hecho. Ese es un mentor. Ok. Muchas veces el líder necesita estar dispuesto a perder algo para luego ganar algo mejor. Dar a veces un paso atrás para luego poder dar dos pasos para adelante. ¿Qué quiere decir esto, María? ¿Cuántas veces hemos escuchado en el equipo cuando Miquel venía después de Family Reunion o algún congreso y decía Olvida todo lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora vamos a hacer de otra manera. Bueno, desafortunadamente esto ocurre a todo el equipo con todos los líderes, ¿no? Van a Family Reunion, vuelvo. ¡Wow! Me puede imaginar. Una gran novedad. Vamos a hacer esto, esto, esto. Todo el mundo ahí. Y ojalá que nos vaya al próximo Family Reunion para que no cambie las cosas. Sí. Oye, es cada vez que tú quieres crecer o quieres dar un salto más grande, tienes que dar dos o tres pasos atrás para tener más, para poder coger una buena, bueno, jornar en curso o lo que sea, ¿no? Es importante muchas veces como líder, tiene que estar dispuesto a perder lo que he estado diciendo. Quiere que el equipo gane, quiere que tu asistente maneje los cierros, tiene que estar dispuesto a perder una operación. Quieres que tu agente al comprador trabaje en exclusiva con comprador, tiene que estar dispuesto que tu agente vaya a perder algunos compradores que no van a firmar con él, ¿ok? Tiene que estar dispuesto constantemente a perder. Es parte del juego. Los líderes, eso es importante, entienden cuál es el principio de Pareto, ¿ok? Y eso especialmente dentro de los equipos. En todo, el principio de Pareto es solo el 20-80, ¿no? El 20% de algo produce el 80% del resultado. Y el 80% de una cosa produce el 20% de los resultados. Eso, ese principio se ve en muchas cosas, también dentro de un equipo, también dentro de una organización. Realmente entre todos los comerciales, el 20% de los comerciales producen el 80% del facturado, ¿ok? Y los líderes aplican el principio de Pareto. Con eso, ¿qué quiero decir? Que tampoco están el 100% del tiempo con los miembros del equipo. Pero tienen claro cuál es el 20%. Entre ese 20% son las reuniones semanales y las reuniones individuales, ¿ok? El líder es responsable y tiene que sentarse por lo menos una vez a la semana con cada miembro del equipo. Es fundamental, ¿no, María? Sí, Michele. Y si hablamos de una organización muy, muy grande, ¿el líder también tiene que sentarse con todos, todas las semanas? O en este caso también aplica al principio de Pareto y cuida el 20% del equipo de liderazgo. Absolutamente, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando tú tienes a un equipo con 20-30 personas, tú te sientes soltanto con el 20%. Y este 20% es responsable del restante 80%, ¿ok? De no estar siempre ahí. Pero tener claro el principio de Pareto. ¿Cómo puedes empezar a trabajar tu liderazgo? ¿Ok? Hemos dicho que el liderazgo se trabaja, no se nace líder. Se trabaja. Bien. Primero, tiene que ser humilde y querer crecer. Si piensas que ya lo sabes todo. Ah, yo ya lo sé todo. A mí no me hace falta. Yo lo hago bien. Ay, mamá, cuánto lo escucho esta cosa. No, yo ya lo hago todo bien. Mira. Quiero o no quieres, tienes que cambiar. ¿Vale? Por una simple razón. Porque si no te has dado cuenta, el mundo cambia alrededor de ti. Y si tú, aunque has llegado a 10 o a 100 y paras, el mundo va a cambiar. Y sin darte cuenta, te vas a quedar atrás. Entonces, si piensas que lo sabes todo, tu techo es ser un jefe. ¿Ok? Un verdadero líder nunca para de crecer. Empieza con libros. ¿Ok? Hay muy buenos libros que os puedo aconsejar. Entre ellos, uno de mis favoritos, por supuesto, autores, es John Maxwell. ¿Ok? Me encanta esto. ¿Ok? No sé si lo podéis ver. La quince leyes del crecimiento. Muy bueno también es Leadership. ¿No se ve, Michele? ¿No se ve? Ay, perdón. A ver si. Más arriba. ¿Vosotros si lo podéis ver? Leadership de John Maxwell. Ok. Vais a mirar, todos los libros de John Maxwell son fantásticos. También me encanta muchísimo Daniel Coleman. ¿Ok? Son muy buenos libros. También la 21 ley, ¿eh? Del liderazgo siempre de John Maxwell. Luego lo mejor lo vamos a poner después. Son muy buenos libros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, como trabajo tuyo con tu asistente es trabajar el liderazgo. María, ¿cómo trabajamos tú y yo el liderazgo? Nosotros estamos leyendo un capítulo de un libro que elegimos y cada semana nos sentamos dos veces a la semana y hablábamos sobre lo que hemos visto. Cada uno hacía apuntes y lo discutimos juntos. Ok, María. ¿Y cuéntate tu desarrollo de liderazgo? ¿Hasta qué punto ha llegado? Bueno, yo creo que desde la persona que contrataste tenía miedo de hablar contigo hasta que tenía dos asistentes en dos tiempos diferentes que yo era responsable de ellas y, bueno, responsable de la parte administrativa. María es humilde. María es humilde. Ok, María tiene hasta el título de coach y formador del team de John Maxwell a nivel internacional. Ok, se lo he sacado, bueno, también la hemos sacado los dos. Tú te ha empezado con reuniones con el líder. ¿No? Ok, María, tú no lideras a nadie, ahora mismo no tienes a nadie, ¿no? ¿Cuánto te ha servido a ti realmente esto? Yo, sinceramente, desde que empecé, conocí a John Maxwell contigo, me cambió la vida por completo. Yo sé que suena a lo mejor muy fuerte, pero es así, es otro mundo. Porque al final es esto, liderarte a ti mismo primero. Y cuánta, ok, aún si tú dices, mira, no lidera a otra persona, ¿cuántas personas gracias a esto se han inspirado a ti y han cambiado alrededor tuyo? Bastantes. Porque cuando, como tú has dicho bien, estás diciendo todo este webinar, cuando tú cambias, cuando tú lideras a ti mismo, es cuando tú empiezas con tu ejemplo, cambiar las vidas de las personas. Que a lo mejor hablamos de un nivel más pequeño, ¿no? Es que algo brutal, pero esos pequeños cambios, esos pequeños impactos en las vidas de otras personas, con tu ejemplo, no es que tú dices que tienen que hacer, no, como tú has dicho bien, ellos ven tu ejemplo, tú les inspiras, esto no tiene precio. Y cuando hablamos de ejemplo, ¿no? Eso es algo. Lo que realmente inspira a la persona, ¿qué es, María, cuando habla de una persona que ha conseguido el éxito? ¿Los resultados? Y cuando realmente quiere inspirar a una persona, lo que realmente impacta es el camino, los fracasos por los cuales han tenido que pasar. Totalmente. Porque muchas veces lo único que vemos es la punta del iceberg, es más fácil, está por encima, está flotando. Lo que no vemos es lo que ha tenido que pasar a esta persona. Y lo que realmente inspira son las historias, y no son historias bonitas, son historias de fracasos, de cosas que han ido mal, y cómo se han levantado, y cómo lo han conseguido, y cómo han luchado día tras día tras día. Ok. Bien. Y con esto, mira, ahora lo he excluido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Al haber llegado tarde, veo que está registrado, ¿no? Para estar en grabación, ¿no? Se podrá ver en alguna parte. Bueno. ¿Y los nombres de los títulos de los libros también se podrán ver? Por su hueso, Sibiane, por su hueso. Gracias. De nada, de nada. No, en serio, el John Maxwell es muy aconsejable, porque encima es este escritor de liderazgos que da consejos muy prácticos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, me acuerdo que uno de los primeros capítulos que más me impactó a mí, que hablamos contigo, Miquela, era cómo crecer, ¿no? Tú tomas la decisión de crecer. Ok, quiero crecer, pero ¿y cómo se crece? Pensando, deseándolo, ¿qué hay que hacer, no? Y John Maxwell te ofrece propio plan, es ok, elige algo que te encantaría desarrollar. Por ejemplo, en un futuro me gustaría ser un coach, un speaker, un entrenador, no lo sé. Ok, ¿qué tienes que hacer ahora? Probablemente practicar tu, mejorar tu rotaría, ¿no? O te gustaría escribir, pues empieza todos los días, dedicar media hora de tu tiempo a practicar la oratoría, o escuchar a otros oradores, paso a paso. Y así es cuando tú también crees tu plan de crecimiento. Muy bien, María, has dicho una cosa. ¿Tienes un plan de crecimiento? Cada uno de nosotros tiene que tener claro en qué quiero crecer y cuál es mi plan de crecimiento. ¿Qué voy a hacer este mes para crecer? ¿Qué voy a hacer? Porque me encanta lo que dice John Maxwell es, se vive automáticamente, no se crece automáticamente. Por el hecho que estamos, ok, que pasa el tiempo, eso no significa que crecemos. El crecimiento es algo intencional, tiene que ponerle intencionalidad en crecer. Por tanto, la misma cosa, el liderazgo es crecimiento, ¿no? Y es fundamental. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues muchísimas gracias, ¿vale? Por estar aquí, espero que haya sido útil. Y ya nos veremos en un próximo webinar, ¿ok? ¡Chao, chao! Gracias. Gracias, hasta muy pronto. Gracias, María. ¡Chao, chao! Gracias, hasta luego. ¡Chao, chao! ¡Chao!